Hola, buen día, aprovechando que voy a hacer pan de caja, vamos a utilizar nuestra técnica del Tans Hong. Del total de la harina de mi receta, voy a hacer un pan con leche, con mantequilla, es una masa enriquecida. Retiré el 10%, más o menos, y la proporción 5 a 1 de la cantidad de líquido. Entonces, lo único que voy a hacer es ingresar mi harina, la cantidad de líquido, y lo voy a cocinar 5 minutos, 65 grados, velocidad 3. Recordemos que el almidón bien hidratado me va a ayudar a retener mayor cantidad de hidratación, tener panes más esponjados, más elásticos, y con una textura inigualable. Ha finalizado el tiempo, vamos a dejarlo a 37 grados para continuar con la receta. Bien, una vez que tenemos este rú de agua, que es la base de nuestro Tans Hong, vamos a agregar los huevos, recuerda que lo haces cuando ya esté tu rú a 37 grados, el agua, el agua muy fría, el azúcar, la sal, nuestra leche en polvo, harina, y nuestra levadura. Vamos a mezclar 15 segunditos en velocidad 4. Esto es lo que tenemos en vaso, y ahora vamos a activar el gluten a través del amasado. Vamos a programar en modo espiga, amasar sin cubilete para que escape calor, 5 minutos. Pasados estos 5 minutitos, agregamos nuestra mantequilla, la mantequilla siempre que hagamos panificación a temperatura ambiente, y amasamos 2 minutitos más. Finalizando, vamos a ver la textura de nuestra masa, y simplemente la vertemos en la mesa para volerla un poco. Voy a colocar un poquito de harina, si te das cuenta, coloco un pellizquito y la vamos a aventar. Si no, puedes hacer esto para no tener exceso de harina. En este caso, voy a desarmar el vaso, para bajar más rápido nuestra masa. Aquí puedo mover las cuchillas, y va a ser mucho más fácil de limpiar. Bien, ya lo único que vamos a hacer es unificar. Tenemos una masa muy manejable, se siente muy, muy bonita, y a mí me gusta hacerle ciertos pliegues al momento de estarla manejando. Hacer mi bolita, bolearla un poco. Y una vez formada nuestra bola, lo que vamos a hacer es engrasar un bowl. Ingresamos nuestra masita. Y la vamos a cubrir con una bolsa de plástico, un trapito húmedo o una cofia. Esto lo vamos a reservar en un lugar templadito por alrededor de una hora en lo que duplica tamaño. Yo lo voy a ingresar en mi horno apagado. Ha salido nuestra masa de reposo, estuvo una hora, y vean nada más cuánto ha crecido de tamaño. Esta es la magia de Tamskongen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a prender mi Thermomix porque la voy a pesar, y la voy a bajar aquí a la mesa. Un cubrilete, coloco el mismo bowl, y vamos a ver cuánto pesa nuestra masa. Entonces, saco báscula, y aquí no importa un poco si se desgasifica. Y pesó 1,074 gramos, esto lo divido en 5 porciones. 214, 215 gramos es lo que me dio. Entonces, voy a tomar un trozo de mi masa. Y saco porciones de 215 gramos a todos. Entre más parejitas, más parejito va a salir nuestro pan. Bien, ya con mis 5 porciones, vamos a bolear, pero vamos a preformar. Vamos a sacar el aire, y vamos a hacer una bolita. Aquí la podemos bolear en mesa. Y la voy a dejar reposando solamente unos 10 minutitos. Hago lo mismo con las demás porciones. Aquí la desgasifico, y voy a tomar de punto de referencia al centro, como si fuera un ombligo, y voy a ir trayendo todas las orillas al centro. Para el nudo, pasarlo por la parte de abajo, e irlo como caminando, empujando para que se haga fricción en la parte de abajo, y así ya le estamos boleando. Estamos tensando nuestra masa, lo cual nos va a dar una mejor mira. Mientras mis porciones están reposando, vamos a vestir nuestro molde. ¿Qué podemos hacer? Colocar mantequilla y, o mantequilla y habina, o nuestra mezcla infalible que tenemos en la plataforma Kukiru. Bien, conforme fuimos boleando, así es como vamos tomando nuestras porciones. Entonces, más o menos 10, 15 minutitos de reposo, para que el gluten se relaje, y sea mucho más fácil de estirar. De aquí, del centro de nuestra bolita, vamos a presionar y vamos a ir estirando. Yo estoy tomando un rodillito, pues más pequeño, para que me sea más fácil, pero puede ser con el que tú tengas en casa. Voy a procurar más o menos que esté al ancho de mi molde. Y simplemente vamos a hacer un rollito. Voy a traer aquí la punta. Y aquí al final, vamos a hacer unos pellizquitos. Voy a procurar que quede bien cuadradito. Y pellizco, para que la costura quede por la parte de abajo, dentro de mi molde. Y acá mismo, lo vamos a acomodar. Y así continuamos con los demás rollitos. Así como está mi pan, lo voy a rociar con un poquito de agua. Si tú llegas a sentir tu superficie un poquito reseca, sin tema, puedes rociarlo con un poquito de agua. Y lo voy a cubrir de igual forma, con un trapito húmedo, la misma bolsa. Y se va a reposo por otros 45 minutos, más o menos. Vamos a precalentar nuestro horno 15 minutos antes de que termine el reposo, para irnos a un total de 30 minutos de horneo a 175 grados, 25 minutos, 180. Regreso. Han pasado 40 minutos en nuestro segundo fermento. Está creciendo súper bonito. Y bien le podrías aplicar un poco de agua fría, leche fría, o en este caso yo le voy a poner crema para batir. Es lo mismo. ¿Ok? También le podrías poner huevo, con un poco de leche. Y cada que tengas estos botes, agítalos porque los estabilizadores están abajo. Cuando lo coloquemos, obviamente lo vamos a hacer con cuidado para no ponchar nuestras masas. Y llevo 15 minutos precalentando el horno a 175 grados. Bien, vámonos a horno por 30 minutos. Te muestro. Ha salido nuestro pan del horno. Huele espectacular. Y vamos a desmoldarlo. Bien. Lo vamos a dejar reposar en una rejilla. A que enfríe. Y ahora te lo muestro. Pero mira nada más. Tremendo pan. Ya con el pan frío, que es la mejor forma de cortar un pan, vamos a revisar la miga. Vamos a ver cómo tenemos un pan. Súper esponjado. Excelente para sándwich. Con muy buena materia grasa. Tenemos mantequilla, tenemos la yema, tenemos la leche en polvo. Y está hiper, hiper suave. Vamos a sacar una rebanada y la voy a partir contigo. Ideal, por ejemplo, si quisiéramos hacer pan francés, podemos cortar las rebanadas en grueso. Y vamos a ver cómo se puede desbaratar esta miga súper suave. Está súper rico. Hacer la técnica del Tans Hong definitivamente le dio más humedad. Está hiper, hiper suavecito. Y mira, vamos a desmoldarlo. Voy a quitar aquí la horita. Una miga deliciosa. Espero que la disfrutes tanto como yo. Y animémonos a hacer nuevas recetas, diferentes técnicas y encontrar la que más nos guste. Les mando un abrazo y nos vemos en la próxima clase. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.